Confirmado un nuevo aumento en el precio del kilo del pan. Sí, porque desde la Cámara de Empresarios Panaderos sugirieron un nuevo incremento que tiene que ver con el 12%. ¿Por qué decimos sugirieron? Porque hay muchas panaderías que ven como peligroso ante la caída del consumo. Ya no vendo. Claro, ya es difícil la venta, incrementando un 12% creen que esto podría retraer aún más el consumo. Te lo contamos ahora con esta información, este nuevo aumento sugerido del 12%. 12% promedio. Algunos panaderos no lo van a subir, el valor del kilo del pan, para mantener sus ventas. Bueno, a ver, 12% promedio, lo que dijiste, Sergio. Abril fue el último incremento, que justamente también lo hablábamos. Primero salió la Cámara y después también la Asociación ratificó esto. ¿Por qué? Porque los costos están muy elevados. Las materias primas suben cada vez más. Aumentó todo. 25% creció la materia prima. A esto se le suman los impuestos y todas las cargas patronales, más los salarios de los distintos trabajadores o empleados del lugar. Y un tema fundamental, la bolsa de harina, más de 800 pesos. A más de este valor es el precio al que están consiguiendo los panaderos, la bolsa de harina. Y terminamos con esto. Vuelve a aumentar el pan en la provincia. Los nuevos valores en algunas panaderías locales aquí de la provincia de Mendoza. Pan de 12 a 20 piezas, el kilo sugerido, 86 pesos. Bueno, el pan miñón por kilo, también con este aumento sugerido, quedarían 90 pesos. Tortitas por docena, precio sugerido, 115 pesos. Y facturas comunes por docena, 160 pesos. ¿Lo podés conseguir a menos? Sí, porque hay muchas panaderías que no llevan el aumento del mostrador para seguir vendiendo porque hoy por hoy venden muy poco. Claro, que van a absorber los costos para no poder incrementar y bueno, para seguir dándole una oportunidad al consumo, que es lo que necesitan la mayoría de ellas. ¡Gracias!